...recorrió todas las canchas del mundo, ganó en Brasil de visitante, hoy en el escenario, frente a su familia y frente a todo un país. Canta del maravilloso niño Alejandro Lerner, todo a pulmón, y se viene un gran momento, se viene un gran momento, canta Walter Fernández, canta el país, música, dale. Canta del maravilloso niño Alejandro Lerner Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar a dar. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida o la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. ¡Gracias! 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 Hay chicos defensores de verano también en atrás! Sí, por supuesto. Gracias por hacernos soñar y que podamos alimentar este lindo sueño de cantar. Para mí es algo maravilloso. Es algo maravilloso. ¿Qué más querés que te diga? Decime. Yo tengo muchas cosas para decir, yo le digo una cosa. ¿Me acuerdo? Cuando Araujo decía el centro shot de Walter Fernández, porque tiraba unos centros que era muy picante Walter. Y le digo más. Ver a los jurados dispensar esta sonrisa, se ve que la magia se armó y después recabando informaciones con los productores, con el chiquirubio que sabe también un montón de esto. Era la cita obligada que vos cantaras en las concentraciones. Si no cantabas te retaban. No, a veces me echaban también. Había de todo, pero no. Es la ilusión de cantar siempre y lo único que me aguantaban son los hinchas de Racing. Entonces hacíamos en los viajes, hacíamos siempre con los compañeros, cantábamos juntos y disfrutábamos enormemente de esta música tan linda. Y bueno, así paralelamente al fútbol uno fue arrimándose con la gente de la música y tratar de sacar siempre un poquito de cada cosa. ¿Y ahora te presentas, haces presentaciones y demás? Sí, por supuesto, me llaman. ¿Te animás? Lo que pasa es que me ven vestido de jugador de fútbol todavía. Claro, yo sé, sé, sé. Entonces a veces es un plus. Pero no, a una facha estás intacto. Gracias, Marenito. Impecable. No me hagas correr porque... No, no, no. Impecable. ¿No? No, no. Esto es impecable. Gracias. Yo ya les devolví. Mi devolución fue pegarle un abrazo y agradecerle que me llevó la canción por un lugar hermosísimo y me hizo acordar a la versión de Miguel Ríos que fue la primera versión que viajó por toda Europa. Así que yo ya les devolví. Muchas gracias. Yo iba a decir... Joe Walter te iba a decir lo mismo. La canción la hiciste tuya. Definitivamente tuya. No te colgaste con ninguna versión anterior. Le pusiste tu impronta, le pusiste tu estilo. La verdad que nos... Estamos muy contentos. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Muy contentos. Yo lo que quiero decir es... Qué bueno este programa. Ay, qué lindo. Porque la verdad que mirá los artistas, los grandes artistas que estamos descubriendo. Porque hay gente que uno ni se imagina. ¿Entendés? Que cante, que tiene el corazón a flor de piel, que maneja la emoción. Yo lo veía a él cantando acá y me lo imaginaba en la cancha. ¿Entendés? Y digo, pero cómo puede ser la sensibilidad que tiene... Así que cada participante es maravilloso hacer este programa. Mirá, y a mí me pusiste re contenta y soy de independiente. Vamos Patria. Sin embargo... Perdón Patria. No, no, cantaste bárbaro. Me olvidé. Gracias. Ahora lo recordé de nuevo. Yo le digo, Ale, perdón. Hacemos un toquecito así y lo cantamos entre todos. ¿Eh? Bien. ¿Te hacés un dúo con Ale? ¿Te hacés un dúo con Ale? ¿Sí? Volver a empezar, volver a empezar. Se ve que se la tiene también. Volver a empezar. Trá. Tráeme el órgano. Tráeme el órgano. Lo que se armó, muchachos. Perdón, perdón. Un segundo. Y si para recordar esas concentraciones... Ahora. Para recordar esas concentraciones... Yo qué sé. Traemos el piano y traemos también un par de compañeros. ¿Qué te parece si entra... Si entra Rubén Paz? ¿Qué te parece si entra el Pato Filiol? ¿Qué te parece si entra Itarantes? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Itsano, mon! El pato va a cantar algo ahora Se lo recontra merece Me dice Ita Ortiz Vamos a sacar a luz muchachos Que son todos unos galanes tremendo Por favor fuerte el aplauso Claro que si Ita Ortiz, Walter Fernández El mítico y mágico Rubén Paz Y ahora que explote el estadio Para el campeón del mundo Para el pato afiliado No, 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 por favor Esto yo me zarpo de cholulo Patricia está contenta Eh, Patricia que es independiente Yo le digo una cosa Rubén, esto es tremendo Esto es tremendo Perdón Rubén, una pregunta le hago En las concentraciones Walter ya cantaba, cantaba bien Otro Aparte como persona se lo merece muchísimo Como jugador era tremendo Y bueno, y las condiciones la fue llevando La experiencia le fue llevando por otro camino Y la verdad que estoy contentísimo Por estar acá, por acompañarlo Y estar con todos estos monstruos acá también Muchas gracias Rubén Es un honor para nosotros que hayan venido Que se hayan prestado a acompañar al jugador Al compañero de tantas concentraciones Y que se hayan hecho un espacio para venir Ítalo Ortiz Que es jugador A Chaiti Uru, un guayo Uru, un guayo Uru Ya cantaba Se lo recontra merece Se lo recontra merece Porque lo buscó siempre Digamos, en las concentraciones Cuando salimos a veces De algunas filiales Siempre que hacía el micrófono Ninguna vergüenza Aparte lo hacía muy bien Ya sabía que lo hacía muy bien Así que es un hermano para mí La verdad que se lo tiene recontra merecido La verdad que es un gusto verlo cantar Y escucharlo Qué lindo Y ahora voy por acá Vení, cantaba acá Cantaba bien, pato La rompía Me gustó muchísimo lo que hizo Más que nada también por Alejandro Lo homenajeó Pero tiene un tema de Alberto Cortés Que la rompe La rompe ¿Cómo es el tema? A mis amigos ¿A mis amigos? Tres, cuatro estrofas Muy bien Ay, sí, sí, sí Tirá tres, cuatro estrofas Y después terminamos Con volver a empezar Pará A mis amigos Tres, una estrofa potente A mis amigos Y después nos vamos a volver a empezar Sí, primero a Camper A mis amigos A mis amigos A mis amigos les adeudo la ternura Y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos Que nos presenta la vida paso a paso Walter Fernández Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar. ¿Quién no termina el juego? Volver a empezar. Que no se acabe el juego, que da mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. A ver esas palmitas. Ahí va. En vivo en la pantalla de 13. Alejandro Lerner y Walter Fernández, el goleador histórico de Racing. Junto a Rubén Paz, Ita Ortiz y el Pato Filión, sus compañeros. Se fueron los aplausos y algunos recuerdos. Y el eco de la gloria duerme en un flacar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Que aún no termina el juego. Volver a empezar. Que no se acabe el fuego. Que da mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Volver a intentar. Volver a intentar. Volver a empezar. Volver a empezar. Volver a empezar. Que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego. Que da mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Una ovación del Universal para el genial Alejandro Lerner. El generoso Alejandro Lerner, Patricia Sosa, Valeria Lynch y Oscar Mediavilla que se cantaron la canción con Walter Fernández, el goleador.